Y hola de nada, los saluda Duxa Tiva y les traigo la noticia el día de hoy Y es sobre el Playstation Vita y bueno, la actualización 1.8 en la cual se viene, ¿no? La cual, ¿de qué sirve? ¿Qué nos va a beneficiar los que tenemos un Playstation Vita? Así como este Bueno, es prácticamente con esa actualización vamos a poder jugar juegos de Playstation 2 en el Playstation Vita Así que, vamos a ver aún cuándo es la fecha de lanzamiento Aún no se ha dicho nada, pero sí se confirmó que vendría este app 1.8 para el Playstation Vita ¿Qué le dicen? P.S. Classic Support, prácticamente juegos de Playstation clásicos Por ahí también están los juegos de Playstation 2 Y obvio que hay del 1 también, ¿no? Por si no lo sabían Así que, gracias Amal Así que me despido, Duxa Tiva, like favoritos, comenta Y nos vemos hasta la próxima, así que a esperar, ¿eh? Juegos de Playstation 2, muy bien, nos vemos, chao